Ayer informamos, nos había llamado mucho la atención, ayer martes, que el lunes en la tarde, la tarde, la noche, Lorena Becerra, Lorena Becerra, quien durante siete, ocho años dirigió las encuestas de reforma, difundiera este tuit. Vamos a ver el tuit que difundió la tarde de la noche, ya las ocho, que son ocho, veinticinco, ocho veintitrés, este tuit, dice, después de casi ocho años, tomé la decisión de dejar mi responsabilidad en Grupo Reforma, fue un viaje extraordinario de crecimiento personal y profesional, me voy profundamente agradecida con todas las personas extraordinarias con las que tuve la oportunidad de colaborar, con, pese a que como todas las encuestas, en alguna, los resultados no coincidieron, sobre todo en las encuestas electorales, en algunos casos, pocos, no, Reforma no tuvo una buena encuesta, las encuestas de reforma siguieron siendo capitales en los últimos años, lo fueron en la elección del dos mil dieciocho, y lo fueron en la mayor parte de las elecciones de los estados. De ahí nos llamó mucho la atención esta noticia, en un momento donde sabemos la importancia, que van a tener ciertas encuestas para todo lo que viene en el proceso electoral, y de ahí, el interés, nuestro interés de preguntarte, Lorena Becerra, gusto en saludarte, gracias por esta oportunidad de hablar contigo, ¿por qué la decisión, Lorena? Buen día. Buenos días, Ciro, ¿qué tal, Manuel? Hola, Lorena, buen día. Saludos a su auditorio. Bueno, la verdad es que fueron varios años, muy, muy buenos años, en Grupo Reforma, en donde, bueno, pues como ustedes dicen, tuvimos un muy buen desempeño, nuestras impuestas preelectorales, sobre todo que son las que se pueden verificar, ¿no?, contra el resultado de una elección, y consideré que ya, ya es el momento, yo también tengo mis inquietudes, varios, varios proyectos que quiero yo llevar a cabo de manera personal, profesional, y seguir contribuyendo a la discusión pública ya desde otro espacio. Lorena, pero dejar el espacio que tenías ocho meses antes de la elección presidencial, cuando sabes la importancia que va a tener la encuesta de Reforma en los meses que vienen, profesionalmente nos llama la atención. Sí, bueno, de hecho, en Reforma, el equipo que yo, pues, ayudé a formar, es un equipo sólido, es un equipo que también sigue ahí, igual que toda la información que nosotros en su momento recabamos, pero sí, también ya era un momento para mí de cerrar un ciclo y de abrir un ciclo nuevo, ¿no?, y creo que era un buen momento también para mí, la verdad es que fue, creo que fue una etapa de un crecimiento profesional, personal, muy, muy importante para mí, pero también ya tenía la inquietud de explorar nuevas rutas, entonces fue ahora que tomé la decisión. ¿No fueron diferencias editoriales con la directiva de Reforma? No, en Reforma la verdad es que siempre fui tratada con absoluto respeto y profesionalismo, de hecho, o sea, yo considero a todos los directivos de Reforma, no a los demás, trataba también alguna, tuve la oportunidad de tratar con varios recluteros, que eso, a pesar de que no era parte de mi ámbito, disfruté muchísimo, y yo siempre fui tratada con absoluto respeto, mis datos, ¿no?, eran publicados tal cual, básicamente lo que rebotábamos era la cabeza, ¿no?, la mejor cabeza como se planteaba, también algunos temas de diseño que también disfruté mucho, los diferentes despliegues, etcétera, y también las diferentes salidas, ¿no?, si publicábamos en Twitter, si publicábamos en redes, en la parte impresa, la parte com, pero nunca, nunca hubo algún tipo de intento de ingerir editorialmente en los datos, en la información que nosotros traíamos. Nos llamó mucho la atención, por ejemplo, ver en la última encuesta que publicaron de intenciones rumbo a la elección del próximo año, ver tan arriba a Samuel García. ¿10 puntos, no?, ¿10? Creo que 11 o 12, Lorena, recuérdanos. 11 o 12 puntos en intención. 12, ¿verdad? 12, ¿verdad? 12 puntos en la intención. 12 puntos, fue en la última, había varios careos, ¿no? También, en este momento, yo lo que les diría es que es una etapa de mucho reacomodo. Esa encuesta, si no me equivoco, se publicó poco antes de que se tomara la decisión, bueno, que se hiciera pública la decisión de quién era la corcholata ganadora. La verdad es que las cosas se están moviendo muy rápidamente ahorita y lo que estamos viendo es que hay un público muy atento, en particular un público que es más opositor, ¿no? Pero en general hay un público muy atento que sí está leyendo todas las señales ahorita políticas, partidistas, y están reaccionando. Entonces, los datos se están moviendo dentro de ciertos márgenes, pero se están moviendo relativamente rápido. Ahorita lo que podemos esperar es que por lo menos de aquí a noviembre, ¿no?, que arranquen ya las precampañas oficialmente, puede volverse a sentar la información. Y ya de noviembre en adelante, ¿no?, sobre todo a partir de febrero, vamos a ver muchísimos movimientos, ¿no? Entonces, hay que estar atentos también a todo eso. Pero sí, o sea, incluso hablando de esa última encuesta en particular, me dio mucho gusto ver cómo la opinión pública sí se estaba formando en torno a lo que estaba pasando en el escenario político, que sí estaban viendo las señales y que sí se estaban posicionando, ¿no?, respecto a las diferentes banderas y, sobre todo, escuchando los temas, ¿no?, los temas de interés. ¿Qué proyecto profesional más interesante para ti en este momento? ¿A dónde te vas? Que dejar ocho meses antes de las elecciones las encuestas de reforma. ¿A dónde te vas? ¿Dónde te vamos a seguir, Lorena? Lorena Becerra. Bueno, de momento yo tengo la intención de poner mi propia empresa, de tener mis poquios proyectos. Sí, en algún momento trataré de difundir, ¿no?, es mi intención de difundir los datos que tenga. La verdad es que yo siempre me he conducido con esta, pues con esta visión de que lo importante es la información veraz, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que yo me relaciono, ¿no?, con las personas que se interesan en mis datos. En este caso era el Grupo Reforma, ¿no? Ya de aquí a futuro, pues, ¿no?, supongo que tendré diferentes interlocutores. Pero básicamente es eso, ¿no? Y a mí lo que me interesa es poder participar en la mayor parte de los proyectos de opinión pública que se pueda desde este ángulo, como soy yo, ¿no? Yo soy muy estricta con la metodología, soy muy estricta con los datos, ¿no? Y lo que realmente lo que las encuestas nos permiten hacer es tratar de conocer de manera veraz qué es lo que está sintiendo la población, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pretendo seguir haciendo, pues ahora sí de manera, digamos, ya profesional. Entonces, ¿veremos en este proceso electoral las encuestas de Lorena Becerra? Ya sea con tu nombre o asociada a alguna firma. Esa es mi intención, Ciro. Esa es tu intención. A partir de... Exacto, ¿cómo de cuándo, Lorena? Porque ya estamos encima del tiempo, ¿no? A partir de cuándo, si te salen bien las cosas, Lorena. Ah, bueno, todavía tenemos un poco de tiempo, pero yo espero que sea dentro de este mismo año. Pues como cinco minutos, Lorena, ¿no? Ya empiezan los tres años. Dentro de este año estaremos atentos y muy interesados en ver dónde reaparece Lorena Becerra hasta el lunes, directora o coordinadora o jefa, no sé cuál es el cargo formal de las encuestas de reforma. Suerte en lo que venga para ti. Y aprovechando, porque te hemos visto y escuchado en algunos medios de comunicación también hacer análisis, interpretación, pedirte una opinión sobre el 50-20 de ventaja de Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez, que publica hoy el universal encuesta de Buendía, Márquez. ¿Te hacen sentido esos números, Lorena? Bueno, Buendía, Buendía, Márquez, bueno, son encuestadores que yo respeto. Sin embargo, por lo menos en las últimas encuestas nacionales que yo tuve la posibilidad de elaborar, el margen era menor. De hecho, estaba alrededor de 17 puntos entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, la misma que ustedes citan, ¿no? Con Samuel en 12. Y más o menos en eso se había estado moviendo. Entonces, este... ¿Te sorprende ver una ventaja de 30 puntos en la encuesta de hoy? Bueno, digo, yo creo que de ahora en adelante vamos a ver este tipo de discusiones. ¿Qué es lo que siempre pasa cuando hay elecciones? Y ustedes supongo que también, ¿no? Yo fui parte de eso. Sí, sí, nosotros también. Sí, discutíamos en los encuestadores. Y tú porque traes más margen, ¿no? Acaba de pasar en el Estado de México, ¿no? En donde muchos encuestadores traían un dato de 20 puntos, nosotros publicamos 10, la elección acabó siendo 9. 8.5, sí, algo así. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que esto es algo que vamos a ver. Y es un tema de discusión de los encuestadores siempre, ¿no? De cuáles son las diferencias, a qué se deben las diferencias, metodología, si a quién están entrevistando, si hay modelos de votantes probables o no. Yo lo que les diría es que yo considero que existe un terreno muy interesante para la próxima elección, sobre todo con las estatales que vienen, porque se va a mover mucho el electorado. En donde se puede convertir en una elección muy, muy interesante, ¿no? Esta idea que a veces se maneja de que esto de Arroz ya se coció, etcétera, me parece que no tiene ningún fundamento, ¿no? Y como hemos visto históricamente en otras elecciones presidenciales, hemos tenido sorpresas en el 2000, en el 2006, ¿no? Incluso el resurgimiento de López Obrador, que nadie superaba en 2018. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que tener siempre eso en mente, porque, pues por eso yo me dedico a las encuestas. Bueno. Porque los votantes es lo más importante, ¿no? La gente se mueve, la gente lee los mensajes, la gente escucha las campañas, y la gente es la que decide. Bueno, pues atentos, atentos, muy pendientes, para ver por dónde se da tu siguiente etapa profesional. Muy exitosa etapa profesional. Vamos a estar atentos y además muy interesados en informar, cuando hagas públicos tus resultados, tus trabajos sobre el proceso electoral en marcha. Nos dices que estás haciendo todo el esfuerzo para que esos resultados se conozcan antes de que acabe el año. Y pues ya no falta nada, Lorena. Así es. Ya no falta. Casi tendrías que estar levantando encuesta hoy, si exageramos un poquito. Muchas gracias por esta entrevista. Suerte, mucha suerte en lo que venga para ti. Gracias, Lorena Becerra. Estás hace unas horas coordinadora de encuestas del Reforma. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, Lorena. Bueno, ¿qué más? Yo creo que sí reconocerlo, Ciro, porque, aprovechando que ya no esté la línea de Lorena, porque el periódico de Reforma de Tulu, sabes, Ciro, trabajaste muchos años ahí, es una línea de discreción. Es una línea donde no dan entrevistas. Ahí no habla el editor. Yo trabajé hace muchos años. No ha cambiado esa parte. Tú dime qué director, qué editor, qué redactor de Reforma da entrevistas para hablar sobre una nota. No la dan, porque es su política editorial. Es muy respetable, y lo sabemos. Lorena sí empezó a aparecer. Ese es el punto, a eso voy. Y Lorena, justamente, en este semestre de apertura, porque era importante por lo relevante de esas encuestas, pues yo no sé qué tipo de broncas adquirió, porque uno tiene que pelear editablemente con su empresa, es decir, yo quiero decir, quiero explicar. Y lo hizo muy bien, Ciro, reconocérselo a Lorena. Hizo bien. Y también a Reforma, que no manifestó problemas por eso. En fin, pues atentos ahora también a las encuestas de Lorena Becerra. Vamos a ver si las firma ella, si las firma asociada con algún grupo, una empresa. Pues esa ya es. Eso ya lo sabremos pronto. Gracias.